¡Qué onda gente linda! Hoy traemos 5 jabones de avena y leche para blanquear la cara. Dale play. Los ingredientes que vamos a necesitar, obviamente glicerina, glicerina para hacer jabones, leche, avena y muchas ganas para hacerlo. ¡Que comience el vídeo! Para que esto quede en un conjunto muy bien y no se te pase el jabón y no te quede duro ni tampoco te quede como pastoso, hay personas que les gusta derretirlo en el microondas. Yo en lo personal te invito que lo hagas a baño maría porque así vas derritiendo poco a poco suavemente y vas a tener la glicerina líquida, que es lo que queremos y no que se nos pase y nos quede como una pasta. Gracias por ver el video. Un tip más que te voy a dar es que si a la hora de colocar harina de arroz y el avena ves que por mucho que estés moviendo, siga habiendo grumos, no pasa nada, agarra un colador, vierte toda la mezcla y entonces quitará los grumos y ahora sí estaría listo para empezar a poner en moldes. Vean esto por favor, es un cerdito, es súper chulo, es súper bonito, me encanta, me encanta y es muy suave al tacto, te queda como aceitito, bueno no queda en tus dedos nada, pero tú lo vas a sentir como aceitito y esto es precisamente por los beneficios que tiene la glicerina al ser unido con una avena, una leche y una harina de arroz, todos esos componentes son buenísimos para tener una piel muy, muy limpia, retira células, hidrata y te queda al día, al día, al día que estés limpiando tu carita más blanca, más tenue en un solo color. Esto no quiere decir que voy a pasar de ser morena a hacerme de una piel extremadamente blanca, no, lo que va a hacer es quitar capas de que aparentemente no se ven, pero que tenemos ahí y que hacen que con el tiempo vayamos perdiendo esa pigmentación real de lo que tú eres, por eso la contaminación, el maquillaje y todo lo que ya sabemos y va quitando eso y nos va a dejar nuestra verdadera capa de piel y te vas a ver y tú desde el primer minuto te vas a sentir como la piel respira de otra forma, como te queda súper hidratadita, ve como me lo estoy poniendo, como hago un poquito de espuma, frota muy bien, muy bien, muy bien y una vez que tienes las manos blancas, llenas de espumada, ese masajito y cuando lo retires no vas a sentir ninguna sensación de un jabón que te queda la cara estirada, que te irrita, que te quita todos tus beneficios. Es muy importante conservar el propio sebo que tú tienes en tu carita porque de eso se deriva de que no tengas más grasas de más, ni que hagas más sebo de más, ni que te salgan más granos, por eso este jabón está hecho para la gente que quiere blanquear, al mismo tiempo que quieres eliminar manchas, quieres que tu sebo de tu propia carita se quede ahí sin sentir esa tirantez. Hacer un jabón en casa con glicerina te prometo que es maravilloso. Te voy a dar un consejo de cómo puedes guardarlo, yo lo estoy guardando en estos contenedores de cristal muy bonitos, abajo le puse un poquito de papel y listo, pero si no lo puedes guardar en el refrigerador sin ningún problema en un contenedor que obviamente sea pues hermético y no se le pase ningún problema de contaminantes o qué sé yo, para que obviamente esté fresquito o siga teniendo todos sus nutrientes y sus propiedades y cuando tú lo pongas en tu cara sea maravilloso. Yo te prometo, espero tus mensajes aquí abajo de si lo hiciste primero que nada y de los grandes beneficios que vas a tener. Yo espero saber tus resultados, que te ha ayudado muchísimo. A mí ya me están viendo un antes, ahora que ya me ven ya lista para grabar, pero yo siempre les grabo cómo lo siento en mi piel, cómo lo aplico para que vean que funciona y funciona muy bien. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Ya sabes, me puedes seguir en mis redes sociales si quieres saber un poquito más de mí y aquí te dejo para que también comentes, regálame un like, con eso me ayudas un montón y muchas gracias por verme, ya sabes que tú y yo nos vamos a ver, mira, así en el siguiente vídeo. ¡Bye!